Y así fue como Dios creó a tu crush Un poco de no notar que te mueres por él Y aunque no tengan nada, siempre le has sido fiel Un poco de ignorarte como que eres invisible Y un poco de estar bueno, sexy y comestible Un poco de gustarle a otras chicas menos tú Yo te recomiendo que le hagas un vudú Una pizca de gustarte tanto Pero señores, ya está un peo de él Para ti huele a flores Una pizca de desear que aunque sea te diga bye Porque tú eres la primera que a sus fotos le da like Una pizca de no darse cuenta que tú lo adoras Y que cuando te das cuenta que le gusta a alguien lloras Un poquito de mujeres que se lo quieren ligar Que tú las matarías si matar fuera legal Una pizca de tus indirectas el nunca notar No sabiendo que eres loca y que lo puedes secuestrar Un poquito de babear cuando lo ves caminar Y el ingrediente clave que no puede faltar